Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Y quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a mi sorpreso y tú lo verás Más o menos cosas me corren detrás Pero el cariño me interesa más Me doy un lado, me destroza que pienses así Me doy un lado, me destroza que pienses así Por la aventura que tuya verás Será tu parte que me caerá Más o menos cosas me piensas ¡No es más que ahora veás! ¡Gracias!